Yeah, ajá, estoy aquí, sigo de pie Y seguiré, luchando por los míos huyé Aunque la prueba me amenace, me juzgué y me señalé Y lucharé, pues antes de todo estoy de pie Aferrado a la escritura, vestido con la armadura Aunque situaciones a diario me desafían Como defraudar a todos los que me confían No importa si me caigo o me desconcentro De mi vida Dios sigue siendo el centro Dos pequeñas que de mí dependen Padres espirituales que me aman, me defienden El Espíritu Santo me guía y me comprende Por eso canto este coro con mi gente Y seguiré, luchando por los míos huyé Aunque la prueba me amenace Me juzgué y me señalé Y lucharé, pues antes no estoy de pie Aferrado a la escritura, vestido con mi armadura Someter a ti mis emociones, mis afanes Que por encima de los míos siempre estén tus planes No ser de doble ánimo ni muy superficial Clamar de madrugada, ver lo sobrenatural Y continuamente sentir tu fuego ardiente Experimentar tu gloria, ver tus de repente Milagros de sanidad donde yo me presente Y dice el coro nuevamente Y seguiré, luchando por los míos huyé Aunque la prueba me amenace Aunque la prueba me amenace Me juzgué y me señalé Y lucharé, pues antes no estoy de pie Aferrado a la escritura, vestido con mi armadura Hoy comprendo que nada fue en vano Dios me ha llevado de su mano Y aunque a veces no lo entendamos Veremos su gloria Hoy comprendo que no ha sido en vano Dios me ha llevado de su mano Y aunque a veces no lo entendamos En él hay victoria Me resuelvo y das cuenta Yo voy pa'lante Soy un levita Y no un cantante Corazón de siervo Herencia de hijo Cargo su presencia No solo un crucifijo Seguiré Y este gozo No me lo vaca ningún fariseo Este es Miguel Adrián Genius Indescriptible Y seguiré Luchando por los míos huyé Aunque la prueba me amenace Me juzgué Me juzgué Me juzgué Y me señalé Y lucharé Pues ante todo estoy de pie Aferrado a la escritura Vestido con mi armadura Y seguiré Luchando por los míos huyé Aunque la prueba me amenace Me juzgué Y me señalé Y lucharé Pues ante todo estoy de pie Aferrado a la espiritual, vestido con mi armadura